Mami, recibí esta forma, ¿qué hago? ¿Le pagaste a los empleados? Sí, todo este dinero. Ve a ULS para que te hagan los 1099 antes del 31 de enero, o si no, te toca a ti pagar los impuestos por ellos. Ok. Recuerde, la fecha final para entregar la forma 1099 al IRS es el 31 de enero. Comuníquese hoy con ULS, ubicado en el 8771 West Point Drive, Indianapolis. Gracias.